Bueno gente, le vengo a hablar un poquito de Racing 2, Central 2, ganó Central 7-6 en los penales, yo creo que el primer tiempo fue mucho más Racing, tuvo muchas pelotas claras, enojé a Auche Quintero, por lo menos un gol pudo haber hecho, no lo hizo, Central sobre el final, hace un gol de penal que Arias lo mató con los puños, penalazo, no hay nada para decir, es penal, no hay duda, penal literalmente bastante pelotudo, pero bueno, ya salió con los puños, no podía hacer nada. Y después arrancó el segundo tiempo, también bien Racing buscando el empate de Rob, muchos goles, boludo, lo que tiene que de contrata que quedaba muy mal parado Racing, después en pelota parada, le hace el gol central de Sanders, los dos goles que ha seguido por pelota parada, porque el primero fue el penal en pelota parada y el segundo también. Y después lo descuenta con un gol de Roger Martínez muy bien y después fue todo de central, literalmente mínimo, cuatro goles de contrataque cerró, no pudo terminar bien los contrataques. La verdad que Campas cerró, no sé si dos goles prácticamente, que pudo haber liquidado el partido, si iba 3 a 1 y ya el partido estaba terminado. Después lo dejó con vida, penal con mano, que fue penal, fue penal, pero bueno, lo dejó con vida Racing y faltando poco más el penal con la mano y la empata. Todos pensaban que iba a ganar Racing en los penales, pero bueno, Arias no pudo atajar ni un penal, no nos salvó. Y después si Gali agarró el penal, creo que todos sabían que si Gali iba a agarrar el penal, era muy obvio. Así que pasó a central, yo creo que el empate creo que estaba bien, por el primer tiempo fue mucho más Racing en el segundo central, así que quedó afuera Racing y se quedó sin libertadores también.